¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a JRStyle, este canal dedicado al estilo y vida para caballeros. Como muy seguramente ya vieron en el título o en la miniatura del video, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre cómo lucir mejor que el 99% de los hombres. Un video que ya les había grabado con anterioridad, así que si quieren ver ese video se los voy a dejar por aquí arriba. Este vendría siendo como la parte número 2, pero vamos a dar inicio porque creo que todos, en lo personal, queremos lucir mejor que los demás hombres. Entonces creo que este video viene increíble, espero les guste y empecemos con el video. Locos, el punto número 1 que yo considero muy importante para poder lucir mejor que los demás es que consigas y que adquieras a la madre, la mamá de las jackets. Esto es muy importante, el que tengas una chamarra la cual sea muy distintiva, que no puedan tener la gran mayoría de las personas. Si bien esto es un poco complicado porque ir a comprar jackets que realmente no tenga nadie es ir a comprar a Gucci, es ir a comprar a Louis Vuitton, es ir a comprar a tiendas muy muy caras que la neta yo lo sé y los entiendo, no tenemos la posibilidad económica de adquirir ese tipo de jackets. Pero ojo, si se puede ir a comprar a Zara o a Bershka y este tipo de tiendas, porque si bien tiene su categoría normal de jackets y chamarras a precios de 700, 800 pesos o 40 dólares, hay prendas las cuales superan o duplican el precio de estas que son obviamente más cool, que no todas las personas pueden tener y que en especial venden en stocks más reducidos. Esto es muy importante que tengan en cuenta cuando vayan a ese tipo de tiendas, que si consigan la jacket especial que tanto les gusta, porque si los va a diferenciar de los demás, una prenda que no tienen los demás, una prenda con la que tú te sientes más cool, con la que te sientes más seguro, que sientas esa confianza irradiando por todo tu cuerpo, realmente hay prendas y hay ropa que te lo dan. Es muy importante que lo tengas en cuenta, ese tipo de prendas no son tan caras, tal vez duplican un poco el precio de las otras, pero ojo, no la tienen las demás personas y créeme que tú vas a lucir increíble con esa. Entonces ya sabes, punto número uno, tener la madre de las jackets. El punto número dos es que consigas un reloj de calidad, en este caso yo te recomiendo este reloj de Vinceros, que viene increíble, número uno porque son un reloj de muy buena calidad, además de que están hechos a mano, ya todos sabemos que los relojes que están hechos a mano tienen un gran nivel de detalle, no son ese tipo de relojes que no tienen calidad y que los están haciendo en masa nada más para que se vendan, estos si tienen realmente el detalle que se merecen. Número dos, atraen miradas, es un reloj que les prometo muy muy cool y además es un reloj que luce caro, entonces si ustedes están buscando algo como esto, se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción para que vean y lo chequen, así como un código de descuento de 15%, por si lo ven, lo checan y les gusta, lo puedan adquirir todavía más barato de lo que está. Les prometo locos que este reloj de Vinceros yo se los recomiendo muchísimo, porque va en la gran mayoría de los outfits, es un reloj muy bueno, que como les menciono se ve caro, y lo podemos utilizar desde un look formal, un look casual, un look informal, justo como el que estoy llevando en estos momentos, y que se puede utilizar perfectamente y no va a lucir fuera de lugar en cada uno de los looks que tú estés llevando. Gracias a este reloj yo he recibido una gran infinidad de cumplidos, desde donde lo compraste, cuánto cuesta, porque como les menciono es un reloj que luce caro, y lo mejor de todo es que las personas creen que es más caro de lo que cuesta, así que ya saben locos, si les gusta, en la cajita de la descripción está el link con un código de descuento para que lo puedan adquirir. Así que el tercer punto locos tiene que ver con utilizar el calzado, ya sea zapatos o tenis, pero yo hice un consenso con varios de ustedes en mi Instagram y en mi Facebook, donde les pregunté que si los tenis eran importantes, y es que la verdad, si los tenis o los zapatos, si te ayudan a resaltar contra todas las demás personas, no es lo mismo que estés llevando un calzado medio X, a llevar un calzado que no todos tienen en sus pies, por ejemplo, Stan Smith es un calzado cool, porque es agradable, pero todo el mundo ya lo tiene, ya todas las personas lo tienen, creo que no es un calzado muy replicado, más bien es un calzado que en tiendas como Zara, Verska y así, sacan como sus inspiraciones en el Stan Smith, pero el Stan Smith original creo que ya está muy choteado, yo se los recomendaba incluso cuando todavía no estaba tanto, pero hoy en día ya está, no ha pasado de moda, pero sí ya está muy utilizado, por lo cual yo les recomendaría otras opciones, por ejemplo, tenemos el caso de Adidas NMD, es un calzado que va perfectamente en looks, un poco más street, que si bien es un calzado que no todas las personas tienen, la tienen algunos, pero no todos se dan la posibilidad de adquirir este tipo de calzado, igual con zapatos, no vas a utilizar los zapatos que venden en las típicas tiendas, donde vas y los compras, sino consiguete o busca un calzado o un zapato que no todo el mundo esté utilizando, con esto no quiero decir que vayan y compren obviamente los tenis más caros, porque pues no se trata de eso, no todos tenemos la posibilidad económica de ir a Gucci a comprar, a Louis Vuitton, a la tienda que ustedes quieran que sea exclusiva, por así decirlo, la verdad no, pero sí buscar un par de tenis o un par de zapatos, los cuales nos ayuden y nos beneficien a nuestros looks y que también nos hagan ver mejor que los demás. El siguiente punto, brother, tiene que ver con gafas de sol, y es que si usted te fijas en las estrellas de Hollywood, todos utilizan gafas de sol, e incluso muchos de las utilizan en las entregas de premios, las gafas de sol. Aparte de ser un huevo roquita feos, vienen increíbles, en este caso yo te recomiendo que dejes el típico par de lentes, lo llevan estos cuadraditos negros y que luego se le implicó en diferentes colores de Amazon y diferentes colores de cristal, déjenlos de lado, busca otro tipo de opciones en cuanto a lentes con formas diferentes atrevidas y que te hagan sentir que sales de tu zona de confort, porque créeme que tu zona de confort, estoy muy seguro que es la misma que la gran mayoría de todos los hombres. Entonces, si tú sales de tu zona de confort, tal vez al principio te vas a sentir tan seguro, porque estás dando paso a ser un pionero y no un colono, donde todos están ahí aglomerados, utilizando exactamente lo mismo. Sal de esa zona de confort. Ahora, en cuanto a lentes, tal vez se puede confundir un poco el que, te digo, dejes esos, porque ellos ya están muy usados, pero también tenemos los lentes de aviador, que ya son un clásico, ese realmente no pasa de moda, se sigue utilizando, pero sí trata de utilizar un diseño de par de gafas que no traigan todos en su rostro. El siguiente punto para que puedas lucir mejor que los demás es la postura. Creo que no le he dedicado ningún video a tener una buena postura en mi canal, déjenme en los comentarios si quieren que grabe uno con respecto a eso. Pero de verdad la postura es muy importante. Número uno, porque hace que tu físico se vea mejor, te da más confianza, hace que la ropa te quede mucho mejor. Porque si estás todo jorobado y agachado y así. Entonces, párate derechito, los hombros hacia arriba. Y de verdad, esto te va a ayudar muchísimo. No se imaginan cuántas personas se topó en la calle, que van caminando normal por su día. Parece que han tenido un día pésimo, pero van todos jorobados, caminando. A diferencia que tú veas con una muy buena postura, con la espalda bien recta, caminando derecho, también te va a hacer lucir más alto. Entonces, creeme que trae muchos buenos beneficios el que estés tratando de llevar una muy buena postura en tu día a día. El siguiente punto, y tomando como referencia la postura, es, fue tu figura, hermano. De verdad, es importantísimo que la estés cuidando y que le des ejercicio constantemente. Esto te va a ayudar muchísimo, como no tienes idea. Todas las personas, podríamos decir que el 70% de las personas, si bien hacen ejercicio, no todos, tienen un físico envidiable. Entonces, si tú trabajas en tu físico, si estás una muy buena dieta y la combinas con un muy buen estilo de vida, créeme que vas a lograr una figura envidiable y aquí, loco, te juro que te van a envidiar todos y vas a lucir mejor que el 99% de todos los demás. Creo que no cuesta nada dedicarle una hora de 24 que tenemos en nuestro día a nosotros, a nuestro cuerpo, para vernos mucho mejor. Contéemplalo y créeme que nunca está de más cuidarte a ti mismo. El siguiente punto, loco, y este ya es muy subjetivo y ya depende de las posibilidades y las características que cada uno pueda tener y pueda adquirir, es tener un teléfono increíble, tener el último teléfono, tener el teléfono de gama alta. Yo sé que no todos nos podemos dar ese lujo de tener un teléfono increíble. Pero si tú estás buscando lucir mejor que todos y tienes la posibilidad, viene increíble, así como también tener un excelente carro. De nuevo les menciono, no todos nos podemos dar ese lujo, pero si tú lo haces, de verdad, qué chido, brother. Vas a estar luciendo mejor que los demás únicamente por ese tipo de cosas que tal vez no son esenciales, como te lo menciono, pero a vista de los demás, te juro que te van a posicionar a otro escalón. Pero bueno, locos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y saben que si fue así, me ayudan muchísimo destrozando ese botón de me gusta y suscribiéndose en el botón que es y suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo. También te recuerdo que me ayudas muchísimo comentando este video y yo te voy a estar dando tú en corazón. Y además también me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo página de Facebook, Twitter e Instagram, que Instagram y Facebook son donde estoy más activo, así que si quieres platicar un poco más conmigo y seguirme en lo que hago en mi día a día, vamos y sígueme, brother. Esto es todo por el video de hoy, locos, y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JR Style. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!